¿Qué hago si recibo un billete falso de un cajero automático o en ventanilla? Si fuiste a un banco a retirar dinero del cajero automático o a realizar una operación en ventanilla y ahí te dieron un billete o moneda presuntamente falso, esto es lo que debes hacer. Debes acudir al banco donde afirmas haber recibido la moneda o el billete presuntamente falso y solicitar el trámite de reclamación, al amparo del artículo 48 bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito. Solo tienes un plazo máximo de 5 días hábiles bancarios a partir de la fecha en que realizaste la operación para presentar el reclamo. En una reclamación pueden darse dos escenarios. Primero, que lleves físicamente la pieza presuntamente falsa que dices haber recibido de un cajero automático o en ventanilla del banco A. Para atender tu reclamación, el cajero del banco A retendrá la pieza y llenará un recibo con los siguientes datos. Número de recibo, nombre, domicilio, teléfono particular, correo electrónico, los datos de la pieza retenida, información de la sucursal o cajero automático y de la institución donde estás presentando el reclamo. Es necesario que presentes una identificación oficial vigente. Estos datos son muy importantes para localizarte posteriormente. El segundo caso es que la operación donde obtuviste la moneda o el billete presuntamente falso la hayas realizado en un cajero automático o una ventanilla bancaria del banco A y después hayas ido a realizar alguna otra operación al banco B, depósito, pago de servicios, etc. y que en este te hayan dicho que la pieza es presuntamente falsa. La obligación del cajero del banco B es retener la pieza para enviarla a su análisis al Banco de México y determinar si es auténtica o no. El cajero del banco B deberá entregarte un recibo a cambio de la pieza. Para poder recuperar el importe de la pieza que te retuvieron y que tú aseguras obtuviste en el banco A, deberás acudir nuevamente al banco A para realizar la reclamación. Para presentar tu reclamación, deberás entregar el recibo que te dieron en el banco B, ya que es como si llevaras la pieza misma. En el banco A llenarán un nuevo recibo utilizando el mismo número que te dieron en el recibo anterior. Solo en caso de que ese recibo no tuviera número o el sistema no lo reconociera, se le asignará uno nuevo. Fíjate bien que este tenga número de recibo, tu nombre, domicilio, teléfono particular, correo electrónico, los datos de la pieza retenida, información de la sucursal o cajera automático y de la institución donde estás presentando el reclamo. Es necesario que presentes una identificación oficial vigente. Para los dos casos es muy importante que en el recibo o en hoja aparte escribas de tu puño y letra cómo te fue entregada la moneda o el billete presuntamente falso y que describas con detalle lo que pasó. Los datos que no pueden faltar son lugar, fecha y hora de la transacción y monto de la operación, así como cantidad y características de la pieza, denominación, si se trata de un billete, el folio, serie y fecha de emisión y en caso de moneda metálica, el año de acuñación. Una vez que hayas narrado cómo fueron los hechos, el cajero y tú deberán anotar su nombre y firmar el recibo. Por último, te entregarán el original sellado. Si cuentas con comprobantes de la operación, entrégalos para facilitar la investigación. En un plazo no mayor a 5 días hábiles bancarios contados a partir de la reclamación, el Banco A verificará que dicha pieza fue entregada a través de una de sus ventanillas o cajeros automáticos y registrará la resolución en un sistema que comparte con el Banco de México y el resto de los bancos. Si la institución confirma tu versión, te deberá reembolsar tu dinero, independientemente si el billete o moneda resulta falso o auténtico. Pero si después de la investigación correspondiente el Banco A determina que no procede el reembolso, deberá entregarte por escrito las razones para ello. En este caso podrás regresar con el Banco B para dar seguimiento al análisis de la pieza y en caso de que sea dictaminada auténtica, podrás reclamar el reembolso de la misma. En caso de que no estuvieras de acuerdo con la respuesta de la institución bancaria, puedes presentar una queja ante la Conducef o solicitar al Banco de México que investigue en tu caso. Es importante que sepas que las piezas retenidas ayudan a la investigación aportando información que se comparte en un Sistema Nacional de Datos creado para prevenir la circulación de piezas falsas. Si tienes alguna duda, puedes llamar al 01800 Banxico 226 9426 o enviar un correo electrónico a dinero arroba banjico punto org punto MX. También puedes entrar a triple W punto banjico punto org punto MX, donde encontrarás más información. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México.